Bueno, hoy voy a hacer un vídeo más informal y voy a hacer algo de lo que sé yo, o sea, yo soy periodista, licenciado de periodismo, ciencias sociales de la información por la Universidad del País Vasco y bueno, tengo aquí un apartado, pues, análisis de programas mediáticos y esto bien no me da cuenta porque este fin de semana, no sé si era el sábado, leí yo a través de Facebook El Comercio de Gijón me parece que era un titular que decía que lo de Max Singer, el programa que está ahora de moda, hoy lo han dado o lo están dando porque este vídeo se sube el lunes, que estaba todo trucado, que es un montaje Venía publicado no en El Comercio, como he dicho, sino en el periódico La Nueva España Buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber y vamos a analizar el Max Singer De hecho, yo, el conocimiento que tengo es que como triunfó la primera edición, se empezó a grabar o rodar o pensaba ya en rodar la segunda edición la que se está emitiendo ahora, poco después de que se acabó la primera Vamos a ver, a ver, que la gente decía, estuve leyendo el artículo y los comentarios por redes sociales que no sé qué, que esto es un montaje que ya estaba decidido, que echaron a Menina la Menina de Vera Lázquez, que era la toalla de Axon que esto estaba, porque cuesta mucho el caché, entonces, por eso la charla que era elegida por el público pero que las votaciones del público a ver el público, las votaciones del público, creo que esto se hace aparte en redes sociales el día de la emisión pero me parece a mí, tengo entendido yo, o creo que los programas están grabados de tiempo ya o sea que, bueno, muchas de las cosas que ves en la televisión no son en directo esto también pasa en la sexta noche, que en la sexta noche todo el mundo cree que es en directo toda y hay tramos en los que te dice, pero lo analizaré otro día el, sí, el Iñaki te dice las 22, 38 minutos y tal pero luego hay una entrevista que está grabada hay días que son entrevistas en directo pero hay otras que están grabadas días antes y ves además otro plato, otro estudio otro escenario, otro set igual los que ves en el programa se han ido a cenar porque cenan la gente, son personas y bajan a la cafetería de de la emisora de televisión o la que esté cercana no sé dónde están los estudios no sé dónde se graban las sexta noche estaban los de Telecinco y en la antena 3 están algún plato de público visitando estas vacaciones y tal y bueno, aunque sea salir a tomar la maquinita de café porque no puede ser que están allí las 5 horas bueno, entonces te hacen un programa en directo luego te meten una entrevista de grabación de otro día se van todos a cenar, por ejemplo luego vuelven esto está todo medido y cronometrado ocurre en todos los programas de televisión que Max Singer está grabado o que ya está que cómo se eligen a los que se hagan que echar a ver, es un show un show es un espectáculo que hay gente que incluso se cree que lo de First Dates es real o sea, en First Dates no existe ni el restaurante pero también lo hablaré otro día es un plato sí ay, Dios mío sí es un set de televisión y se llevan la comida de casa a los concursantes la pareja lleva uno al otro y incluso hay programas en los que está todo montado que no hay parejas ni hay gente que se y hay concursos de televisión que he estado yo también en alguno que no son todos los concursantes que ves hay veces que meten alguno en el público para rellenar y que yo he estado en programas en concursos he estado con Sobera estuve en el Rompecabajotas con Juan Manuel López y Turriaga que igual fui a grabarlo en septiembre y te lo emiten mes y medio después que esto esto lo disteis cuenta cuando vino la primera oleada del coronavirus cuando cerraron los primeros días todavía tenían programas y emitieron los programas que tenían hombre, hay días que tienen cuatro o cinco días de margen o sea que se graban a la semana hay concursos que se graban pues el lunes y normalmente se suelen grabar dos o tres programas seguidos otro día hablaré de esto pero hoy estoy hablando ya me estoy enrollando lo de Max Singer Show a ver Show es espectáculo y por qué triunfa Max Singer pues triunfa pues es un juego muy básico para la gente de nuestra edad es jugar a las adivinanzas o sea que cuando no teníamos tablets de nuestra generación mirábamos por la ventana del autobús veo, veo que ves o adivina adivinanza y que tienes que adivinar pues quién se esconde detrás de una máscara que es un famoso que canta que está muy bien porque además las canciones son buenas las máscaras son bonitas ya el criterio de votación no sé el showman esto influye mucho y otro día cuando hablé de la sexta noche o de otros programas concursos de televisión os diré el presentador influye mucho yo cuando a ver Hilario Pino es muy bueno pero a mí me gustaba en los informativos de Canal Plus cuando sustituye a Iñaki en la sexta noche pues la sexta noche pierde hay presentadores que lo hacen muy bien y hay programas que dependen del presentador y el señor Arturo Valls el de Camera Café se le da muy bien y cae muy bien en ese en ese tipo de show de hecho hay uno de los mayores de los vídeos que tengo favoritos tengo dos me parece que uno es Arturo Valls imitando a Pico Taro en aquel programa que se parece al cantante etcétera la invitación lo tenéis por YouTube tiene un millón de visualizaciones y más o sea Arturo Valls tiene lo de cómico Showman y demás los chistes esto o sea le da agilidad al programa al Max Show estamos hablando y el último ingrediente por el que triunfa este programa el jurado sí Inomota que también o la otra chica que la han cambiado y ahora los Javis a ver los Javis ¿por qué triunfan los Javis? pues por su forma de ser por lo excéntricos que son por lo tan pronto vienen vistiendo con un modelito así raro el otro día parecía Michael Jackson o se pinta los ojos entonces esto engancha mucho al público porque el jurado da mucho espectáculo y dentro del jurado los Javis crean mucho espectáculo hoy se tiñe de rubio mañana de violeta y las conversaciones y demás le dan mucha agilidad al programa así que no os creáis todo y esto es un show el show es un espectáculo es hacerte creer y pasártelo bien y disfrutar que más da que esto haya sido grabado hace seis meses que de hecho en algún programa no sé si la voz a mí la voz Kids están dando también en Antena 3 tiene mucho público no tiene mascarillas y no tiene distancia interpersonal no os extrañe que se grabase incluso cuando todavía estábamos en la primera ola de la pandemia o pre y bueno pues si os dais cuenta en Max Singer hay dos programas diferenciados el primero el show el que se emite el reality bueno el reality es un show de canciones y luego cuando entrevistan a la máscara descubierta esa noche que eso es otro programa diferente ese sí que es más actual que la grabación de el espectáculo que vete a saber cuando se rodó de hecho es posible que ya se sepa el final lo que pasa que claro todo esto va por secreto y no te lo van a decir pero hay programas que cuando se empiezan a emitir ya están acabados o sea se han acabado todos de montar que mira otro día hablaremos de la voz Kids y del montaje que hubo muchas dudas me acuerdo yo cuando de las primeras ediciones preguntaban por qué siempre iba el jurado con la misma camisa o la misma ropa a lo largo de todos los programas que esto es un tema de montaje pero del que hablaremos más adelante muy buenos días del que hablaremos en otro programa muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias